hola mis amores cómo está mis amores el día de hoy lo voy a hacer una una limpieza una organización acá en el pequeño closet ahí le voy a enseñar lo que está un poco desordenado hoy está organizando y así lo tengo todo un orden total mis amores entonces mis amores los también bien está cambiando tendido cambiando tendido ese pequeño cuarto y tengo ropa de lavar entonces mis amores el día de hoy nomás voy a enfocarme nomás de limpieza y más organización mis amores ahí les estoy enseñando lo que voy a hacer en realidad los vemos luego mis amores este es mi hija que está dormida ya voy a levantar la dos ahora para que se levante porque voy a organizar entonces quédense conmigo hasta el final de este vídeo los vemos luego hola mis amores cómo está mis amores ya volví ya voy a empezar ya voy a evacuar todo eso de mi ropa primero entonces mis amores pues anímense activa la campanita suscríbanse compartan sus seres queridos para que me vayan a visitar o que haces en el canal primero esa ropa la tengo toda toda pues cuando yo voy a sacar ropa hace tiempo no lo pate hace tiempo yo no organizo porque era hora de meter una manita porque está desordenado nomás acaba así buscaba y ahí fue metí a vuelta así a los burujones con las cobijas también están así todas no ¡Suscríbete! 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 ¡Amigas! ¡Cómo pueden ver! ¡Así quedó! Mi cama ¡Así quedó de tendida! ¡Bien bonita! así sencilla así me gusto me entendí en mi cama y ahora voy a enseñarle como quedó mi organización en mi almadio mire amigos así quedó mi organización mi ropa doblada mire bien bonito y me quedó espacio de organizar porque la ropa estaba así desordenada que ustedes pudieron mirarla como estaba muy fea miren allá los jeans los coloqué todo organizadito toda una cosa en su lugar mis amores miren todo organizadito y así también miren la otra parte hacia la ropa me puso así todo organizadita tiene una camiseta todo mis amores todo organizadita espero que les haya gustado esta organización que hice de mi almadio mi ropa doblada y mi cama tendida mi cama tendida mis amores eso fue todo eso fue todo suscríbense mis amores suscríbense mis amores activa la campanita comparten para que otra persona me llegue a mi casita mis amores eso fue todo los veo en el próximo contenido en el próximo video si es la voluntad de Dios si es la voluntad de Dios y así mis amores adiós besos y abrazos i need you i need you i need you